Pesasme, Pesasme mucho Pesasme, Pesasme mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en mis ojos, ve tú a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos de ti Pesame, Pesame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Pesame, Pesame mucho Que tengo miedo perderte, perderte en ese vuelo Pesame, Pesame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Pesame, Pesame mucho Cómo se fue esta noche la última vez Que tengo miedo perderte, perderte Amor 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 Amor